Muy buenas tardes. Con su permiso, señora Presidenta de la Sextagésima Legislatura del Estado de México, Diputada Azucena Cisneros-Cos, con el permiso de todos ustedes, compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación y público en general. Hace una semana conmemoramos el 108 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, que concluyó siete años después con la promulgación de una nueva Constitución para los mexicanos. Hoy vengo a fijar posicionamiento a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional con respecto al 107 aniversario de la promulgación del Plan de Ayala, que ocurrió casi exactamente un año después de haberse iniciado la Revolución y después de haber triunfado la misma, y de haber llevado al poder a su principal inspirador, Francisco Indalesio Madero. ¿Cómo se explica la necesidad de este plan? Por una razón muy clara y muy sencilla, el incumplimiento del presidente Madero a los compromisos pactados con Zapata y con los campesinos del Estado de Morelos, porque Zapata fue maderista y uno de los principales apoyadores del Plan de San Luis, como podremos escuchar con la lectura que haré del texto íntegro de esta proclama que a la letra dice Plan de Ayala, Plan Libertador de los Hijos del Estado de Morelos, afiliados al Ejército Insurgente, que defiende el cumplimiento del Plan de San Luis con las reformas que ha creído conveniente al aumentar en beneficio de la patria mexicana. Los que suscribimos, constituidos en junta revolucionaria para sostener y llevar a cabo las promesas que hizo la Revolución de 20 de noviembre de 1910, próximo pasado, declaramos solemnemente ante la faz del mundo civilizado que nos juzga y ante la nación a que pertenecemos y amamos los propósitos que hemos formulado para acabar con la tiranía que nos oprime y redimir a la patria de las dictaduras que nos imponen, las cuales quedan determinadas en el siguiente plan. Primero, teniendo en consideración que el pueblo mexicano, acaudillado por don Francisco I. Madero, fue a derramar su sangre para conquistar sus libertades y reivindicar sus derechos conculcados y no para que un hombre se adueñara del poder, violando los sagrados principios que juró defender bajo el lema sufragio efectivo y no reelección, ultrajando la fe, la causa, la justicia y las libertades del pueblo, teniendo en consideración que ese hombre a que nos referimos es don Francisco I. Madero, el mismo que inició la precitada revolución, el cual impuso por norma su voluntad e influencia al gobierno provisional del expresidente de la República, licenciado don Francisco León de la Barra, por haberle aclamado el pueblo su libertador, causando con este hecho reiterados derramamientos de sangre y multiplicar desgracias a la patria de una manera solapada y ridícula, no teniendo otras miras que satisfacer que sus ambiciones personales, su desmedido instinto de tirano y su profundo desacato al cumplimiento de las leyes preexistentes emanadas del inmortal Código de 57, escrito con la sangre de los revolucionarios de Ayutla, teniendo en consideración que el llamado jefe de la Revolución Libertadora de México, ciudadano don Francisco I. Madero, no llevó a feliz término la revolución que tan gloriosamente inició con el apoyo de Dios y el pueblo, puesto que dejó en pie la mayoría de los poderes gobernativos y elementos corrompidos de opresión del gobierno dictatorial de Porfirio Díaz, que no son ni pueden ser en manera alguna la legítima representación de la soberanía nacional y que por ser acérrimos adversarios nuestros y de los principios que hasta hoy defendemos, están provocando el malestar del país y abriendo nuevas heridas al seno de la patria para darle a beber su propia sangre, teniendo en consideración que el supradicho señor Francisco I. Madero, actual presidente de la República, trata de eludir el cumplimiento de las promesas que hizo a la Nación en el Plan de San Luis, ciñendo las precitadas promesas a los convenios de Ciudad Juárez, han unificado, encarcelado, perseguido y han matado a los elementos revolucionarios que lo ayudaron a que ocupara el alto puesto de presidente de la República por medio de sus faltas promesas y numerosas intrigas a la Nación, teniendo en consideración que el tantas veces repetido señor Francisco I. Madero, ha tratado de ocultar con la fuerza brutal de las bayonetas y de ahogar en sangre a los pueblos que le piden, solicitan o exigen el cumplimiento de sus promesas a la Revolución, llamándoles bandidos y rebeldes, condenando a una guerra de exterminio sin conceder ni otorgar ninguna de las garantías que prescriben la razón, la justicia y la ley, teniendo en consideración que el presidente de la República, señor don Francisco I. Madero, ha hecho del sufragio efectivo una sangrienta burla al pueblo y ha impuesto contra la voluntad del mismo pueblo en la vicepresidencia de la República, licenciado José María Pino Suárez, y a los gobernadores de los estados designados por él, como el llamado general Ambrosio Figueroa, verdugo y tirano del pueblo de Morelos, y ha entrado en contubernio escandaloso con el partido de científicos, hacendados feudales y caciques opresores, enemigos de la revolución, proclamada por él, han de forjar nuevas cadenas y de seguir el molde de una nueva dictadura, más oprobiosa, más terrible que la de Porfirio Díaz, pues ha sido claro y patente que ha ultrajado la soberanía de los estados, conculcando las leyes sin ningún respeto a vidas e intereses, como ha sucedido en el estado de Morelos y otros, conduciéndonos a la más horrorosa anarquía que registra la historia contemporánea. Por estas consideraciones, declaramos al susodicho Francisco I. Madero inepto para realizar las promesas de la revolución de que fue autor por haber traicionado los principios con los cuales burló la fe del pueblo y pudo haber escalado el poder incapaz de gobernar por no tener ningún respeto a la ley y a la justicia de los pueblos, y traidor a la patria por estar a sangre y fuego humillando a los mexicanos que desean sus libertades, por complacer a los científicos, hacendados y caciques que nos esclavizan. Desde hoy comenzamos a continuar la revolución principiada por él hasta conseguir el derrocamiento de los poderes dictatoriales que existen. Segundo, se desconoce como jefe de la revolución a Francisco I. Madero y como presidente de la República por las razones que antes expresan procurando el derrocamiento de este funcionario. Tercero, se reconoce como jefe de la revolución libertadora al ilustre ciudadano general Pascual Orozco, segundo del caudillo don Francisco I. Madero y en caso de que no acepte este delicado puesto, se reconocerá como jefe de la revolución al ciudadano general Emiliano Zapata. Cuarto, la Junta Revolucionaria del Estado de Morelos manifiesta a la Nación bajo protesta que hace suyo el plan de San Luis Potosí con las adiciones que a continuación expresa en beneficio de los pueblos oprimidos y se hará defensora de los principios que defiende hasta vencer o morir. Cinco, la Junta Revolucionaria del Estado de Morelos no admitirá transacciones ni componendas políticas hasta no conseguir el derrocamiento de los elementos dictatoriales de Porfirio Díaz y don Francisco I. Madero pues la Nación está cansada de hombres falaces y traidores que hacen promesas como libertadores pero que al llegar al poder se olvidan de ellas y se constituyen en tiranos. Sexto, como parte adicional del plan que invocamos hacemos constar que los terrenos, montes y aguas que hayan usurpado los hacendados, científicos o caciques a la sombra de la tiranía y de la justicia venal entrarán en posesión de estos bienes inmuebles desde luego los pueblos y ciudadanos que tengan sus títulos correspondientes de esas propiedades de las cuales han sido despojados por la mala fe de nuestros opresores manteniendo a todo trance con las armas en la mano la mencionada posesión y los usurpadores que se crean con derecho a ellas lo deducirán ante tribunales especiales que se establezcan al triunfo de la revolución. Séptimo, en virtud de que la inmensa mayoría de los pueblos y ciudadanos mexicanos no son más dueños que del terreno que pisan sufriendo los horrores de la miseria sin poder mejorar en nada su condición social ni poder dedicarse a la industria o a la agricultura por estar monopolizados en unas cuantas manos las tierras, montes y aguas por esta causa se expropiarán previa indemnización de la tercera parte de esos monopolios a los poderosos propietarios de ellas a fin de que los pueblos y ciudadanos de México obtengan ejidos, colonias, fundos legales para pueblos o campos de sembradura o de labor y se mejore en todo y para todos la falta de prosperidad y bienestar de los mexicanos. Octavo, los hacendados, científicos o caciques que se opongan directa o indirectamente al presente plan se nacionalizarán sus bienes y las dos terceras partes que a ellos les correspondan se destinarán para indemnizaciones de guerra, pensiones de viudas y huérfanos de las víctimas que sucumben en la lucha por el presente plan. Noveno, para ejecutar los procedimientos respecto a los bienes antes mencionados se aplicarán las leyes de desamortización según convenga pues de norma y ejemplo pueden servir las puestas en vigor por el inmortal Juárez a los bienes eclesiásticos que escarmentaron a los déspotas y conservadores que en todo tiempo han pretendido imponernos el yugo ignominioso de la opresión y del retroceso. Décimo, los jefes militares insurgentes de la República que se levantaron con las armas en la mano a la voz de don Francisco I. Madero para defender el plan de San Luis y que ahora se opongan con la Fuerza Armada al presente plan se juzgarán traidores a la causa que defendieron y a la patria puesto que en la actualidad muchos de ellos por complacer a los tiranos por un puñado de monedas o por cohecho o soborno están derramando sangre de sus hermanos que reclaman el cumplimiento de las promesas que hizo a la Nación don Francisco I. Madero. Décimo primero, los gastos de guerra serán tomados conforme a lo que prescribe el artículo 11 del plan de San Luis Potosí y todos los procedimientos empleados en la revolución que emprendemos serán conforme a las instrucciones que determina el mencionado plan. Doce, una vez triunfada la revolución que hemos llevado a la vía de la realidad, una junta de los principales jefes revolucionarios de los distintos estados nombrará o designará un presidente interino de la república quien convocará a elecciones para la nueva formación del Congreso de la Unión y este a la vez convocará a elecciones para la organización de los demás poderes federales. Décimo tercero, los principales jefes revolucionarios en cada estado en junta designarán al gobernador provisional del estado a que corresponden y este elevado funcionario convocará a elecciones para la debida organización de los poderes públicos con el objeto de evitar consignas forzosas que labran la desdicha de los pueblos como la tan conocida de Ambrosio Figueroa en el estado de Morelos y otros que nos conducen al precipicio de conflictos sangrientos sostenidos por el capricho del dictador Madero y el círculo de científicos y hacendados que los han sugestionado. Décimo cuarto, si el presidente Madero y otros elementos dictatoriales del actual y antiguo régimen desean evitar inmensas desgracias que afligen a la patria, que hagan inmediata renuncia del puesto que ocupan y con eso en algo restañarán las grandes heridas que han abierto al seno de la patria pues que de eso pues que de no hacerlo así sobre sus cabezas recaerá la sangre derramada de nuestros hermanos. Décimo quinto, mexicanos, considerad que la astucia y la mala fe de un hombre está derramando sangre de una manera escandalosa por ser incapaz para gobernar considerado que su sistema de gobierno está agarrotando a la patria y hollando con la fuerza bruta de las bayonetas nuestras instituciones y así como nuestras armas las levantamos para elevarlo al poder, ahora las volveremos contra él por haber faltado a sus compromisos con el pueblo mexicano y haber traicionado la revolución. No somos personalistas, somos partidarios de los principios y no de los hombres. Pueblo mexicano, apoyad con las armas en la mano este plan y haréis la prosperidad y el bienestar de la patria. Reforma, libertad, justicia y ley. Ayala, noviembre 28 de 1911. Está firmado en el pueblo de Ayala pero en realidad se promulgó y se leyó en el municipio de Huahuatlán el Chico en el estado de Puebla. Desde antes de la formulación del plan de Ayala y también desde antes del triunfo de la revolución Zapata ya luchaba por recuperar las tierras que les pertenecían legítimamente y al triunfo de la misma siguió luchando por ella durante el periodo del presidente interino Francisco León de la Barra y más aún al verse traicionado por Madero. El 21 de mayo de 1911 Zapata consigue uno de los mayores logros militares al frente de cuatro mil hombres logra tomar Cuautla la segunda ciudad del estado precisamente el mismo día que se firmaron los tratados de Ciudad Juárez mediante los cuales capituló el gobierno de Porfirio Díaz se nombró presidente interino y se convocó a elecciones para el mes de octubre de ese mismo año. Durante el gobierno provisional de León de la Barra se siguió combatiendo a Zapata y a pesar de varias negociaciones en las que participó el mismo Madero él Madero todos los científicos el gobernador de Morelos Juan Carrión coincidieron en la necesidad de defender el estatus quo por los medios que fueran necesarios esto implicó que el ejército federal ocupara prácticamente todo el estado de Morelos este ejército estaba dirigido por Victoriano Huerta para combatir a Zapata y su ejército insurgente se designó al general Arnoldo Caso López pero los hacendados de Morelos se quejaron de que no cumplía su tarea con suficiente energía y fue sustituido por Juvencio Robles general que aplicó desde el principio una política de represión masiva a gran escala de contrainsurgencia incendiando poblados Juvencio Robles utilizó el principio de tierra arrasada y obligó a los zapatistas a refugiarse en las regiones montañosas de Puebla y Guerrero finalmente el 3 de agosto de 1912 fue nombrado el general Felipe Ángeles como jefe de la campaña militar de Morelos y desde su llegada mostró una actitud diferente a la de sus predecesores y trató de llegar a acuerdos con los insurgentes unos meses después en febrero de 1913 ocurrieron los trágicos acontecimientos de la decena trágica hablo de la prisión y posterior ejecución del presidente Francisco I. Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez dos días después de estos hechos Zapate a la orden a todos sus correligionarios continuar la lucha y abstenerse de tener cualquier trato con el gobierno por ser personas absolutamente extrañas a la revolución y ser unos usurpadores Zapata continuó su lucha llegando a tener una fuerte influencia en Morelos Puebla Tlaxcala Guerrero y el Estado de México luego vino la convención de Aguascalientes y pareció que la fracción popular y campesina de la revolución se hacía con el poder pero este éxito duró poco a pesar de todo la lucha de Zapata y las reivindicaciones agrarias y sociales del plan de Ayala fueron recogidas parcialmente por el constituyente de Querétaro y quedaron plasmadas en la constitución de 1917 el plan de Ayala planteaba reivindicaciones igualitarias se pronunciaba contra el exceso de concentración de la riqueza es por ello que muchas de sus reivindicaciones siguen siendo válidas en nuestros días y todos los que seamos partidarios verdaderos de la igualdad debemos luchar por un México con empleo para todos salario remunerador aplicación del gasto público a los más necesitados y una política fiscal progresiva reforma libertad justicia y ley eterna memoria Emiliano Zapata muchas gracias